¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo del Rise of the Tomb Raider. Estamos donde lo dejamos la vez anterior, justo a la entrada de las minas. Una zona explosiva, genial, fantástica, donde habían tocado los de la Trinidad los utensilios que habían puesto antes los rusos para investigar las minas. Y empezamos justo en la acción. Corre Lara, pero con cuidado. Madre mía, ¿cómo te obligan a ir por un lado o por otro? ¡No veo nada! No veía nada delante, o sea, absolutamente nada. Madre mía, qué forma de empezar un episodio. Madre mía, sin comunicados. Como habéis visto, tenemos un punto... Quieto. No hay nadie. ¿Por qué? ¿Leches? No podía disparar. Hola. Ah, que me he quedado sin flechas. Pensaba que tenía flechas y me he quedado en plan de, ¿por qué no disparo? Pero es que no tengo flechas, me he quedado sin ella. Qué putada. Esto no funcionará, para variar. Estaba claro que no iba a funcionar, Lara. O sea, ¿cómo quieres que funcione un cacharro de hace no sé cuántos mil años? Y me falta un cadáveres. Y me falta un cadáver, o sea, he perdido uno de mis cadáveres. Creo. ¿Qué es lo que brilla? Ahí, algo brillando. No sé qué es. Suelta, Lara. Suelta. Suelta. ¿Qué es lo que brillaba? Uh, cositas ocultas. Vale. Y no puedo andar con él porque el cadáver que me falta es este. Vale, munición tengo de sobra. Por ahí no puedo ir. Y hay que subir. Me ha faltado uno por matar, que no sé dónde se ha metido. ¿Esto podría ser útil? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa el cuchillo de combate? F junta una cuerda para cortar. Vale. Ah, o sea, vale. Son las herramientas que nos pone que nos van faltando. Nos faltaba una ganzúa, nos faltaba un cuchillo de combate. Ganzúa seguro porque, bueno, nos lo tenían dicho. Alguna vez hemos ido a un sitio y dice, no tienes la ranita de pesadilla, no tienes ganzúas. Pues eso, necesitábamos las ganzúas. Tenemos el cuchillo de combate, que no sé hasta qué punto será mejor. A ver, supongo que será para otras cosas, que nos desbloqueará. ¿No? Muy bien. ¿Y eso qué? ¡Ah, mijo! La pared de hielo. Fallo mía. Bueno. A ver. Lara, por favor. Lara, vamos a llevarnos bien. Sé que estás en una cueva que te pones nerviosa y demás. Pero, esto hay que hacerlo bien. Tenemos que volver con Jacob. Nos hemos separado antes. Se han puesto... A ver, nos hemos separado. Le han caído... No sé cuántos trozos de roca encima. Pero, yo digo que sí, digo. O sea, Jacob tiene que vivir... Ya os digo yo, o sea... Apuesto... Y el que quiera hacer la apuesta conmigo, que lo diga... Apuesto a que Jacob es el profeta. Tal cual. Me parece demasiado importante como personaje. Demasiado simpático. Demasiado guay. Como para que no sea... El profeta. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles. Algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros. Porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. Madre mía. O sea, los soviéticos empezaron a montar un tren o lo que fuera. Sin más. O sea, no sabían nada de la fuente. Encontraron ruinas. Se ponen nerviosos. Estas monedas de oro sabéis que luego nos valen para comprarnos cosas en el... Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, queremos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kittes. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. Al final los rusos también querían... investigar, querían poder. Lo que decía eso, que las monedas esas no sirven para comprar en la tienda del tío. Bueno. Hacía mucho que no moríamos, en plan... absurdo. Obviamente tenía que ser el momento. Muy, muy poco. Nuevo campamento, nueva entrada de diario. Ahí está. Separados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? ¿Chan? Más preguntas, más incógnitas. Pero, como veis, tenemos cositas nuevas. Mejoras disponibles. Quiero ver. Un cañón que disminuye la desviación del tiro. O un percutor más ligero que reduce el engasquillamiento. Aumenta la cadencia de tiro. Más cadencia de tiro. Mira, si podemos... ¿Por qué escoger si podemos tenerlo todo? Por favor. Pues si les resalta nada. Pistolas ya hemos dicho que nada, ¿no? A menos que tengamos cosas nuevas en otra. Sí. Un cargador más grande. Y voy a volver a mi señor revólver. Este revólver me parece clave. Me encantan las pistolas tipo revólver. Tipo magnum y demás. Me encantan. Me parecen brutal. Aquí. Más recursos de las cosas naturales. Aunque ya os digo que no he apreciado en el otro. El extra de recursos. Y experiencia adicional encadenando muertes con disparo. Muertes, bajas y losas o muertes desde arriba. Pues más experiencia... Más experiencia implica conseguir más cosas más rápido. Así que... Todo lo que sea más experiencia... Tiene un poco de prioridad. Por cierto. Aquí tenemos... Fíjate, ese eco. O sea, tal cual. Misma barba. Mismo pelo. Igual no está lo mejor pintado del mundo. Pero claro. Tampoco eran los mejores pintores del mundo en esa época. Ya ha llegado la trinidad. ¿Puedo crear granadas de humo? Si te uso la visión... No veo mejor a los enemigos, ¿verdad? O sí. Sí, sí que los veo mejor. Toma. ¡Hola! Eso es jugar sucio. Toma. Los miembros granadizas... Te la lia. Pero eso... O sea, no empecéis con granadas. Que es jugar sucio. O sea... A ver, suelta esto. Lara, suelta esto. No quiero una lata. Estoy lleno de munición. No tienes nada... ¿Qué pasa con la munición? Flechas, por ejemplo. A mí me vendrían de miedo. Otro escrito. Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal... ...y nos proponemos acceder a una especie de templo... ...aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos... ...dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos... ...que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza... ...no me extraña. Si os estáis castigando a la gente que tenéis como prisioneros sin ningún motivo... ...a ver que sin ningún motivo es una forma de hablar. Que seguramente sepan dónde están los guardias. Pero eso, básicamente sin ningún motivo... ...obviamente se os revelará. Voy a llevar un rato a la metralleta. Tengo munición de sobra. Y cuando digo de sobra es de sobra a sobra. A ver. Esto es madera. Madera para flechas. Y recursos extra. Más madera. Voy a poder hacerme flechas. Bueno, ya he dicho que voy a ir un rato con la metralladora. Vamos a seguir un rato. Nueva herramienta de trabajo. Herramientas de mejora. Desbloquear nuevos niveles para mejorar las armas. Genial. Brutalísimo. Significa que vamos a ir vendiendo cada vez más cositas. Se ha roto. Cuando me he acercado sin más. Os prometo que no he tocado nada. Os lo prometo. Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta. Y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes depondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Se ponen a nivel agresivo. Amigo. Vale. Esto es para colgarme. Tenía que haberme comprado la herramienta que teníamos en el anterior. Que era como un motocillo que lo ponías en las poleas. Tiraba de ti automáticamente. Tenía que haberlo comprado el otro día. Cuando pasé por donde... Puedo usar estos otros camas para abrir la puerta. Cuando pasé por... Lo diré. Por donde la tienda del otro. El otro día al... Al hacer la vuelta para atrás. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. Pero no lo hice. Y no sé por qué. O sea... Me dio pereza al final. ¡Eh! ¿Hala? Gracias, interacción. Gracias. O sea, tienes la cuerda de delante. Salta y agárrate. Que es con... Espacio. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. Pues no. Tienes que quedarte quieto. No puedes hacerlo un movimiento. Vaya... Truño. Se cae. Se cae. Se cae. Tal vez pueda quitar esa vagoneta. No sé ni cómo no se ha caído. Tal vez pueda quitar esa vagoneta. Claro que puedes quitar esta vagoneta. Mándala a tomar por saco. El camión está sujeto a esa puerta. Debería pesarlo bastante como para abrirla. Solo falta averiguar cómo empujar el camión a la vida. La pregunta es... ¿Puedo permitirme...? Sí. O sea, puedo tirar flechas de aquí a aquí... Sin tener flechas. Bueno, es un buen punto. O sea, en el otro tenía que tener sí o sí... Flechas para poder hacerlo. Venga. Vamos. Sube. Una. Dos. Chuu. Pensaba que iba a quedar automático. Madre mía. Por supuesto el escenario tiene que cambiar. Si no cambia... No tenemos forma de volver. Porque hayamos venido por la puerta. Pues... La. Lara, por favor. O sea, a veces me haces unas interacciones un poco raras. Un poco. Tampoco demasiado. Es como lo de la cuerda. Lo de la cuerda y el... Tener que pararte al lado. ¿Por qué tienes que pararte al lado? O sea, si te están persiguiendo... No tendré tiempo de pararme al lado. Tendría que seguir continuamente todo lo rápido que pueda. Para que no me atrape. O sea, menos mal que no hay nadie disparando ni atrapando. Que también podría matarlos primero. No, 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 no. De ningún lado. ¿Qué te decís? No, mientras... ¿Aló? No me ha terminado de convencer este rifle. Necesito rifles nuevos. Necesito rifles nuevos. Que me permitan... No. Eh. Vamos. Eh. Eh. Eh, que más gracioso. ¿Ya? ¿Hemos acabado por hoy? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Sed buenos chicos y quedaros muertos cuando os disparo. Por favor. Si no tengo que andar... Cargándome de uno, de otro, de otro. Y no tengo... O sea, os quedáis muertos desde el principio. Y todo irá bien. Por cierto. ¿Qué os apostéis a que los muráis estos? ¿Alguno podré? Ninguno. Nada. No apostéis nada. Que es todo mentira. Ah. Que ya estoy a tope de munición. Pues... No sé si esperaban que gastase más munición. O qué ha pasado aquí. Y claro, la munición que nos han puesto... Era seria. Esto sí tiene sentido. Si sigo estas indicaciones. Vale. Con eso sabemos los elijos de monedas. Luego, para cuando haga la vuelta yo para atrás... Esto monolito me viene muy, muy bien. Para lo demás, pues bueno. Sin más. ¡Aquilar! Lara, tía. Tienes que saltar cuando le doy a saltar. ¿Ves? Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí sí. Perfecto. Venga. Vamos. ¿Qué nos faltan? Dos... Tres sitios. Por lo menos otro... Otro, otros dos sitios. Por abrir. ¡Uh! Cosa de herramientas. Cosa de armas. De la pistola. Una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas. Perteneció a un noble bizantino. La hoja se ha partido en la base. Ocurriría en una batalla. Vale. Eso es lo que tiene que salir. Que suene eso y que lo muestre. Normalmente no lo hago. Porque cuesta un poquito encontrarlo y para no andar trescientas horas buscando en medio de ninguna parte. Pues directamente os lo hago. ¡Ue! ¡Eh! 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 De verdad, por favor. Los secretos revelados. Vale. No sabía yo que las mochilas eran para revelar los secretos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Amigo. ¡Guau! Lo habéis visto, ¿no? Os hagan los piolet para engancharse. Y sin embargo, nada. ¡Uh! Fíjate lo que me había dejado yo aquí. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas durante cierto tiempo. Pero seguiré informando como es mi deber. Los lugareños nos atacaron por varios frentes, poco después de que intentásemos persuadirlos, mediante las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que supusimos. Resulta evidente que vienen de la otra parte de la montaña, y han preparado cuidadosamente esta rebelión durante años. Ahora no tenemos electricidad ni agua, y el invierno se cierne sobre nosotros. Los que aún permanecemos aquí nos marcharemos pronto. Tenemos un transporte aéreo, y nos llevaremos con nosotros tantos informes y artefactos como podamos. Normal, ¿qué esperabas? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Que se quedas inquietos y obedientes? Pues no hay agua, ¿sabes? Es que de verdad... ¡Hala! ¡Qué manía con poner! Además, creo que con lo que muero sí son con las trampas, las mismas puñeteras trampas. ¡Oh, no! ¡Eh, interactuar! ¿Qué hay por aquí? ¡Eh, ¿qué dices? ¡Quieto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Ya? Hay uno que sigue tirando granadas. Como hice el otro día, eso, lo del cambio de... El cambio de que arma apuntaba. Esos son los límites. Aquí la... Hola... ¿Nadie más? Hay un cuerpo... Estoy un poco justo de munición. O sea, tengo que conseguir... Alguna forma... De conseguir más munición. ¡Eh! Eso es lo de antes. Cuando han puesto esas escaleras. Esto no estaba antes, ¿verdad? O sí. Y no lo había visto yo. ¡Abre! ¿Qué me falta? La ganzúa. ¿Veis? O sea, me da visos de que me faltan... Materiales, herramientas... Cosas que... ¡Ey! Genial. ¿No? No sé por qué pensaba que se iba a caer... Por eso se ha tozado en blanco... A veces. Uy, uy, uy. La que has liado, Lara. La que has... Liado. Hay momentos de verdad... Que es que no sé cómo interactúa el juego. De verdad. A ver. Tengo que hacer subir, bajar... No tengo nada que ir al lado. Moverme. Sin más. O sea, ni subir ni bajar. Vale. Y... Esto tiene que servir para... Ya sé para qué sirve. A ver. Pues... ¡Palante! Pues si alguno no ha adivinado el puzzle... Es mover esto... Ponerlo... ¡Palante! Y usar la flecha... Para unir esto con la cubeta. A ver. Hay tope. No quiero... Tirarlo por ahí. No, de verdad. Yo que pensaba que lo de la grúa... Algo así. Vale. ¿Lo tienes? Lo tienes, Lara. Ahora. Vamos allá. Esto pensaba yo que tenía que ir haciendo el circulito con las teclas del ratón. Pero no. Es simplemente dejar pulsado. Que no se molaría más el... El hacer el movimiento, ¿no? De arriba a abajo. En cada punto lo pones. ¿Dónde es? Una. O sea, me he dado el cuchillo para aprender a cortar esto, básicamente. Y ahora no puedo cortar. Lo estás diciendo en serio. O puedo arrastrarlo para atrás. En plan, ¿para qué subamos? Estoy moviendo una grúa entera. Con fuerza bruta. O sea... Hoy es el día de los files. Epic. Epicísimos. Bates. No, pero en serio. Me ha parecido muy épico. O sea, estaba moviendo una grúa entera. A fuerza bruta. Sin más. Madre mía. Me ha colgado. Olvidadlo. Olvidadlo. O sea... Es el principio, además. Perfecto. Venga, omitimos. Ya hemos visto cómo se da eso 30 veces. Y ahora corre, Lara. Por lo que más quieras. Acuérdate de dónde están los agujeros para saltar. Sin más. No te estoy pidiendo mucho. Solo que saltes donde tienes que saltar. Por favor. Corre. Corre. Ya está. No era tan complicado. Solo tienes que saltar cuando se te pide el Lara. No es tanto. Y aquí está. No. Y aquí está. Jéko. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad Kitheth Para proteger a la ciudad y a su pueblo El profeta formó un ejército de guerreros ¿Pero qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina Es otra cosa, algo distinto ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas Para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos Un mapa de la ciudad Podría mostrar el camino a la fuente divina Vale Bastante curioso cuanto menos Y no sé si aquí Voy a avanzar un poquito A ver si encuentro un campamento Y voy a guardar un campamento Pero vamos que ¿Sabéis qué? Que no Que la parte del templo de la ciudad de Kitheth La vemos el próximo día No sé si al completo Pero por lo menos entramos el próximo día como tal Hoy nos vamos a quedar aquí con el Jacob gigante Jacob Me encantaría que hubiera un campamento Pero bueno Ya sabéis como va esto Los campamentos aparecen cuando quieren Así que nada Aquí con el Jacob gigante Vamos a dejar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos En futuros vídeos Y Adiós Adiós